Recientemente Sergio Sepúlveda se unió al club de los youtubers, pues aunque no dejó la televisión y seguramente no lo hará, decidió abrir su canal para subir contenido propio, y aunque en televisión es uno de los conductores que es considerado maneja una buena calidad en sus programas, parece que no ha caído nada bien en el internet, y menos ahora que realizó un video con referencia al famoso accidente del BMW. En su video Sergio da explicaciones de por qué pudo suceder el accidente en medio de suposiciones, pero también da argumentos de por qué conducir a más de 80 kilómetros por hora puede aumentar los riesgos de morir. Trata de mandar un mensaje de reflexión al público para que manejen con responsabilidad y sin los efectos del alcohol, pero el mensaje no salió como él esperaba, puesto que el público inmediatamente le comenzó a reclamar por abrir su canal de YouTube y por traer su contenido a la web. Entre los comentarios que se pueden leer están desde quienes simplemente le dicen que un conductor de TV como YouTuber no encaja, hasta quienes realmente se dedicaron a llenarlo de insultos y le exigen que regrese a realizar sus programas basura a TV Azteca. Sergio no se quedó callado y contestó a los muchos críticos que seguro no se esperaba, diciendo, Veo mucho odio hacia mí y hacia el tema, la libertad de expresión por eso sirve, yo no tengo bronca en leer y contestar, pero los argumentos deben ir más allá de las groserías, no porque yo no la sepa, se trata de hacerlo interesante, no trivial. Veremos cómo le va Sergio en su faceta como YouTuber, que parece inició con el pie izquierdo. ¿Y tú qué piensas de los conductores de televisión que llegan a esta plataforma? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.